El Evangelio de hoy Hola queridos amigos, es domingo, día de ir a la iglesia en familia. Invitar amigos también, porque es tiempo de cuaresma. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio hoy domingo. El Evangelio es tomado de San Juan 4, 5, 42. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de San María, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de San María a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quieres el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua viva? Eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le contestó, el que beba de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Palabra del Señor. Claro, Jesús es la fuente de agua viva, mis queridos hermanos. Cuando nosotros bebemos de él, nunca más vamos a tener sed. Por eso, es importante que le pongamos cuidado en cada Eucaristía. Cuando vemos nosotros, cuando se convierte el vino en la sangre del Señor. Vino y agua. ¿Por qué? Porque eso nos simboliza a nosotros la sangre y el agua que salió del costado de Jesús. La mujer por eso le dice, Señor, dame esa agua, si no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Y él le dice, anda, llama a tu marido y vuelve. Y aquí le dice ella que tiene más de varios maridos. Y le adivina, y esta mujer queda impresionada porque es la samaritana. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros ser samaritanos para poder escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, compartirla con los demás? Así ella compartió el agua. ¿Por qué? Porque tenemos mucha sed de un Dios vivo y Jesús es agua. Pídele a Dios, pídele hoy en esta cuaresma a Dios, des agua, para que nunca vuelvas a tener sed. Recuerde, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Feliz domingo para todos ustedes. Estaremos ofreciendo la visa por ti. Amén.